qué tal amigos cómo están muy pero muy buenos días bienvenidos al canal de jorge maravilla paez hello Sydney cómo están bueno me encuentro ubicado en una esquina de los que saben inglés me van a matar por la pronunciación pero es narraguina narraguina es para que se den una idea cerca de normal y cerca de cromer cerca de curcur los que son de acá de australia seguramente se van a ubicar y si no es dentro del mismo signay pero muy cerquita de manly que es el lugar más más conocido les muestro un poquito como para que tengan una idea mientras estas plantitas sorprendentes llamativas para mí por lo menos una esquina típica australiana con sus farmacias su carnicería verdulería con su western union de aquel lado con su bar con su típico café porque acá al australiano le encanta tomar café por lo que tengo entendido por lo poco que llevo acá salió justo el sol me está matando hermosa mañana hermosa mañana lindo lindo la verdad que ayer anoche puntualmente se llovió todo pero ahora está saliendo el sol y está pegando y bastante así que voy a correr un poquito para la sombra una clásica esquina de un barrio digamos normal clásico también de esta parte de sin day que que me compete que a que me llama el vídeo a que viene a colación porque hablando de esto de barrios y de lugares creo que han sido varias preguntitas con respecto a cómo está la situación en australia puntualmente en sydney para rentar apartamento como es la cuestión es fácil se puede en están así como dicen de que está muy difícil muy imposible muy imposible conseguir apartamento rentar un apartamento una casa un hostel etcétera bueno si esto te interesa quédate acá que ya pasamos a hablar acerca de eso yo me vine a este barrio puntualmente porque aquí mismo fue donde yo empecé la búsqueda para salir del hostel que si no han visto el vídeo se lo dejo por acá se llama boa rider que queda justamente en manly sí pero está buena la vida de hostel sí para qué para llegar conocer hacer un poco de amistades hacer un poco de sociales un poco de ambiente preguntar qué lugar te conviene en qué escuela te gustaría estudiar experiencia de la demás gente que te diga che acá sí acá no por ejemplo para los que quieren venir a trabajar que te digan mira este trabajo te conviene este trabajo no te conviene los que quieran hacer una carrera o un posgrado esta facultad de escuela así este barrio para vivir no te pierdas esta playa para ir no te recomiendo que vayas a esta otra etcétera etcétera de eso se trata cuando uno llega a un país nuevo me pasó en méxico por ejemplo que llegué a un hostel y fue una experiencia espectacular llegar a hacer amistades poder conocer un poco acompañado no ir solo no no emprender así la aventura de conocer un país cuando no tenés ningún conocido entonces el hostel es lo ideal para eso lo recomiendo si a toda persona que arranque de cero en un país nuevo una provincia nueva lo que sea un hostel es una muy buena opción pero llega un momento hay gente que le dura un poquito más de tiempo y hay gente como en mi caso que yo a las tres semanas dije ok ya estaría de hostel quiero buscar una habitación para mí quiero si tengo que compartir compartir con menos gente entonces empecé a buscar lugares y me dijeron que acá cerca de big white cerca de norwich de normal y cerca de esta zona de chrome hay lugares que están que están baratos que están buenos para vivir y que tienen esta tranquilidad este el movimiento máximo que van a ver en un barrio como esto no es que es una cosa de loco vas a tener tu teléfono público en condiciones para usarlo vas a tener tu barbería vas a tener tu cafetería los arbolitos adornados por la ocasión de de año nuevo normal un barrio normal que es un poco más barato que no tiene tal vez el divertimento que si tiene el cvd el centro el lugar más concurrido como en cualquier parte del mundo el centro es como que vivir en el centro tiene sus cositas todo te queda cerca pero también hay mucha gente hay hay cuestiones económicas que suelen salir más caras también a veces en el centro entonces tiene sus cositas vivir céntricamente y en un barrio entonces yo elegí dije bueno yo estaría de hostel ya demasiado bien porque porque llega un momento que querés cocinar te y hay mucha gente llega un momento en querer dormir la siesta y siempre entre y sale uno llega un momento en que querés lavar la ropa y y si la lavas a mano no hay donde tenderla llega un momento en que querés qué sé yo no sé ocupar un espacio para vos sólo del placar citó del locker que te corresponde y te lo ocupó otro gente que no habla el mismo idioma otras culturas otras comidas los olores son cositas que uno va va bueno al principio uy qué buena onda compartir y después voy a necesitar tu espacio privado necesitas tu privacidad necesitas tu momento quieres llegar a tu casa y si te querés bañar te bañas en el momento no tiene que estar haciendo a fila esperando querés cocinar y te cocinas entonces todos los que buscan esa etapa de la vida empiezan ya a buscar lugares y manly puntualmente está muy copado muy lleno de argentinos mucho latino pero argentino especialmente ahí en ese hostel donde estuve yo que ya hay un vídeo de eso éramos aproximadamente unos 40 argentinos 40 de unas 100 120 personas que había o sea el 30 por ciento argentino mucho sanjuanino también como ya conté gente de todas partes de la argentina pero aquí voy la idea era vivir solo y empecé a buscar lugares y no era tan fácil como me contaba que era antes de la pandemia ante la pandemia se podía conseguir más fácilmente más rápidamente y ahora está como un poquito más no es difícil no es imposible pero es un poquito más difícil conseguir apartamento en sidney en manly puntualmente si quieres que esté tu casa acá y que hay enfrente esté la playa más complicado aún si quieres rentar una casa para vos solo más complicado aún si quieres rentar un apartamento donde tenga una habitación para vos es más fácil conseguir para una persona es más fácil que conseguir para tres entonces tiene sus cositas si van a venir a australia si están pensando en venir traten de buscar con tiempo o traten de venir con la certeza de que van a conseguir pero no tan rápidamente a tener un poquito de paciencia saber de que hay mucha gente de que durante dos años por la pandemia no vino nadie y de repente nos vinimos todos entonces también hace que colapse un poco el sistema de de dónde vivir cómo vivir y que haga que también eso provoque un aumento de precios que es normal la oferta y la demanda me cuentan que en plena pandemia lo alquiler obviamente por una cuestión de que mucha gente se volvió sus respectivos países estaban muy muy fácil de conseguir el precio era muy accesible te decía no te querés quedar es como que te ofrecían un poquito más facilidades y cuando se abrieron las fronteras y empezó a ingresar más gente eso empezó a escasear e hizo de que ya no fuera con la facilidad que había antes conseguir apartamento resumiendo respondiendo si van a venir a australia van a venir a sidney se puede conseguir sí pero te va a llevar un poquito más de trabajo así que a tener en cuenta eso si vos decís yo me aguantaré una semanita en un hostel yo más de dos semanas no te aguanto en un hostel apenas llegues entonces empieza a buscar empezar de ir a líneas hay grupos de whatsapp hay grupos de facebook hay marques play justamente esta aplicación donde la gente publica los requisitos que te piden que no te piden cuántas semanas de depósito anterior para que vos puedas ingresar cuánto cuesta la renta semanal recordar que acá todo es semanal entonces son cositas que hay que ir teniéndolas en cuenta si venís a sidney y querés vivir por ejemplo en un apartamento para vos solo o querés rentar una habitación para vos solo sí pero vengan con eso no quiero decir que no van a conseguir que se van a quedar en la calle no 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 hostels hay varios era opción más barata es la más recomendada al principio así que y después van a ir viendo y tal vez me decís ahí bueno si consigo como ser yo que ahora el próximo vídeo es para mostrarles de mi casa donde estoy viviendo no vivo en el mal y puntualmente en el centro vivo en un lugar que queda unos 45 minutos en colectivo un solo colectivo de hecho se de paso por acá pasa el 179 así que y el 199 que me tomo yo entonces tenés la opción de vivir un poquito más retirado tal vez sin tanto murmullo de gente y con tanta locura de el ritmo vertiginoso de una de una localidad que tiene muchísima gente no cerca de las playas pero vivís tranquilo vivís se consigue ahí más rápido también así que tener en cuenta esas cositas así que bueno hablando de recomendaciones recomendar este vídeo si va a venir alguien familiar amigo primo etcétera se va a venir para aquí hacerle saber de qué hay disponibilidad de lugares sí pero con paciencia así la idea es que todos podamos mejorar la calidad de vida venir este tipo de países que son increíbles y que te ofrecen muchas cositas que en nuestros respectivos países no las tenemos tan fácil suscríbete al canal ponele me gusta jorge maravilla paz desde acá espero que te haya gustado el vídeo ha sido creo a mi manera modesta de verlo bastante ilustrativo con una realidad que pasa a fecha que grabó esto estamos hablando de noviembre del 2022 nos fuimos chau